En nuestras dos últimas perlas compartimos acerca de las ofrendas por el pecado de las que el libro de Levítico, entre otros, nos enseña. Siguiendo esta temática, si te digo tiro con arco, ¿alguna vez pensaste que este deporte tiene que ver con dos conceptos espirituales opuestos o antitéticos? La ley de Dios, el bien y el pecado, el mal. Torá, comúnmente traducido como ley, refiere en manera exacta a la enseñanza o instrucción de un padre amoroso a su hijo. Proviene de la raíz yará, lanzar o tirar, como quien tira piedras con una onda. Y ese tiro cumple su propósito, es fructífero, da en el blanco, te vuelve pleno. Por el contrario, jatá, pecado, implica errar al blanco, frustración. Existe, sin embargo, una solución para cuando erramos al blanco, para cuando pecamos, y esa solución es jatat, la ofrenda por el pecado. Sin instrucción, erramos al blanco. Pero si dejamos que el Padre nos enseñe mediante la Torá, o si una vez que hemos pecado aceptamos su jatat, su ofrenda por el pecado, entonces damos en el blanco, y habiendo sido limpiados, somos fructíferos y plenos. Podemos advertir una especie de juego de palabras por parte del rabino Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando dice en Segunda de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5.21. Si pensamos en cómo se dice pecado y ofrenda por el pecado en hebreo, la lengua madre del apóstol Pablo, diríamos, al que no conoció jatá, pecado, por nosotros fue hecho jatat, ofrenda por el pecado. Jesús, Yeshua, siempre en el medio. Será hasta nuestro próximo encuentro.